Tenemos que hablar de este sujeto llamado el monstruo de Villa El Salvador porque de acuerdo a una pericia psicológica tiene graves trastornos mentales tiene una atracción trastornada por los niños usted recordará que nosotros presentamos el caso del monstruo de Villa El Salvador que estaría ligado a la muerte del pequeño Matías de 9 años que fue encontrado en noviembre del año pasado muerto había sido ultrajado y asesinado a golpes arrojado en un descampado como si se tratara de cualquier cosa un niño de 9 años se ha detenido a este sujeto y por qué se le llama ahora el monstruo de Villa El Salvador porque ha reconocido que ha violado a varios niños y ha matado a dos de ellos vamos a ver qué dicen las pericias psicológicas sobre este hombre Freddy Rolando Vicente Yaska ahora conocido como el monstruo de Villa El Salvador no solo tuvo entre sus víctimas al pequeño Matías Berrú de 9 años a quien sin piedad asesinó en un descampado de Lurín en noviembre del año pasado el testimonio de esta madre de familia ayudaría a entender cuál era la manera de actuar y pensar de este sujeto según sus palabras ya en agosto del 2015 Vicente Yaska había intentado secuestrar y ultrajar a una niña de 11 años su accionar consistía en primero ganarse la confianza de menores de edad para luego abusar de ellos en lugares descampados como en este caso cuando mi hija escapó de este hombre logró arrebatarle los documentos tenía una mica, brevete, tarjeta de propiedad SOAP denuncia de una tarjeta de propiedad perdida y estaba la foto de la moto completamente identificado intento de violación, eso es lo que indigna se pudo, de secuestro, intento de violación se pudo haber evitado todas estas muertes La señora afirma que en la comisaría de Tablada hizo la denuncia respectiva pero como el delito no se produjo en una zona de la jurisdicción simplemente no fue atendida por lo que indignada expresó que el crimen del pequeño Matías pudo haberse evitado Por su parte, Helio Baldo Berrú, papá de Matías dijo que este sujeto solía jugar con los niños en el vecindario y gozaba de la confianza de todos ellos aprovechó esta situación para cometer su atroz crimen Era muy amigo de mi niño inclusive acá al costado ¿De su hijo? ¿Del propio Matías? De mi hijo Matías inclusive venía acá al costado de mi casa este depravado venía acá, jugaba casino con el muchacho de acá al costado y imagínese que ni por mi mente pasaba que este muchacho iba a cometer Entonces por ende Matías se sube a su moto porque lo conocía y confiaba en él Claro, lo conoce señorita, lo conoce porque si no lo conocía Matías no hubiese subido pero este se ha ido ya confiado en que este tipo de repente lo iba a devolver pero como usted ve, ocurrió este hecho ya no lo devolvió El jefe de la DIRINCRI, general José Luis Lavalle expresó que tras los exámenes psicológicos a los que fue sometido Vicente Yaska de 24 años arrojaron terribles y preocupantes resultados Él está siendo sometido principalmente a una pericia de psicología forense está siendo interrogado por los especialistas porque definitivamente esta persona tiene un desorden mental Este es un crimen que ha inlutado a dos familias en la capital por una parte a la del criminal y por otra a la familia de Matías Berrú Por lo pronto, en unos días la policía usará alta tecnología para determinar la autoría de Freddy Vicente en estos hechos Mientras tanto, permanece detenido en la sede de la DIRINCRI del RIMAC y el lunes sería derivado a la Fiscalía de Lima Sur es un crimen que se ha convertido a la Fiscalía de Lima Sur y la Fiscalía de Lima Sur y la Fiscalía de Lima Sur